José Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, repasa los cambios más significativos en la gestión hospitalaria en los últimos 20 años. Se ha dado un paso importante en el sentido de introducir rigor y por tanto ciencia de la administración en la gestión. Se produce otra cosa muy importante, es el papel de ciudadano que se le da al paciente. Decide participar en las decisiones que afectan a su salud. La evolución del hospital corre en paralelo a una gestión más eficiente ejercida por un gestor más profesionalizado. Jamás debiéramos imponer un protocolo de funcionamiento o una vía clínica, aunque nos parezca la mejor y la hayamos copiado de otros sitios. Y a ese respecto los médicos tienen que notar poco que cambia un gerente. ¿Hay evidencias directas de que el modelo de gestión suponga avances? Pues sí hay evidencias, algunos han logrado evidencias que han correlacionado directamente el uso de herramientas de gestión propias de la iniciativa privada a la mejora de las organizaciones administrativas. Sigo pensando que también influye mucho la apuesta por la profesionalización de los directivos. La eficiencia en la gestión nunca es, nunca se consigue al 100% porque conforme se avanza se van descubriendo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades en continuar mejorando eficiencia en la gestión. El reto de la eficiencia ante presupuestos teóricamente insuficientes para las necesidades siempre ha existido. ¿Cuáles son los retos pendientes y cómo será el hospital del futuro? La partida acabada en mayor grado es incorporar la decisión de los pacientes y de los ciudadanos en la operativa de verdad del hospital. Sí se ha avanzado en una cosa que es adaptar las estructuras arquitectónicas hospitalarias a las exigencias de comodidad, de intimidad. Da igual un hospital grande o un hospital pequeño. El futuro no me atrevo a identificarlo porque habrá de todo. Hospitales grandes, hospitales pequeños. Sí un hospital más resolutivo. Un hospital organizado en torno a las necesidades de la cronicidad, del envejecimiento y de la dependencia.